¡Vamos con algo muy interesante! Este año la Comisión de Reinados del Comité de Ferias y Festejos Pericón quiere homenajear a una diseñadora porteña. Así es que en este momento, con la belleza de nuestras 11 candidatas, vamos a conocer la colección de verano que propone la diseñadora porteña Marcia Pavón. ¡Con un fuerte aplauso! La diseñadora Marcia Pavón, con 10 años de experiencia en vestidos de alta costura, hoy nos presenta una colección de ropa de playa inspirada en las frutas tropicales. Marcia Pavón es la diseñadora de Casa Victoria, que está ubicada en la 2 Calle Este, 6 Avenida de Puerto Cortés. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un aplauso fuerte para ellas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a Mac. a Mac del puerto de Cortés y al restaurante El Pelícano. También queremos agradecer la presencia de todo el comité en pleno del comité, valga la redundancia, el comité de ferias y festejos Pericón, con su director ejecutivo, el licenciado Juan Carlos Zúñiga. Gracias por su presencia y por darnos la confianza a la comisión de reinados para llevar a cabo este evento. Continuamos con talento porque ya casi está listo el traje casual y la pasarela de nuestras 11 candidatas.